El jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, anunció que las partes han acordado poner en marcha un plan piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en Briseño, Antioquia. Este iniciará el próximo 10 de julio en el que se beneficiarán más de 450 familias. Tomamos la decisión de echar a andar, antes de la firma del acuerdo final de paz, el trascendental e inédito proyecto en consulta con los campesinos y el respaldo de Naciones Unidas, la OIM, la FAO y la Cancillería Colombiana. Se pondrán en marcha entonces planes alternativos de producción, asistencia técnica y obras de infraestructura, en cuyo diseño y ejecución participará la propia comunidad y ella misma hará parte del mecanismo de verificación que se establezca. Márquez se refirió también a la forma como injustamente se persiguió a estas comunidades que luchaban por la subsistencia de sus familias. Nunca fue justo que se persiguiera al eslabón más débil de la cadena, al campesino empobrecido, al raspachín que es un peón del campo luchando por la subsistencia de su familia, a la mujer convertida en mula del narcotráfico porque soñó y creyó que así podría conseguir el pan para sus hijos, mientras que algunos banqueros corruptos involucrados con el blanqueo de dinero no fueron tocados por la justicia ni con el sutil pétalo de una rosa. No más castigo judicial a la gente humilde por delitos de pobreza. Finalmente, el jefe negociador expresó que el máximo deseo es que este acuerdo se pueda implementar en todo el territorio nacional. Enhorabuena, ha iniciado Colombia el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que deseamos logre abrazar la patria entera. Para ello pedimos a la comunidad internacional ayude en lo que más pueda, pensando que de esa manera aporta un valioso grano de arena para el éxito de esta nueva política antidrogas. Esta es una buena noticia para las comunidades campesinas que a lo largo de la historia han sido perseguidas y reprimidas por una equivocada política antidrogas. Las delegaciones continuarán trabajando para presentar al país nuevos y decisivos acuerdos que nos acercarán un paso más a la firma final. Desde La Habana, Paula Rodríguez, Agencia de Prensa Alternativa.